hola chicos como están aquí estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo les dejaré el link en la descripción de la aplicación llamada hace market esta aplicación puede hacer que tú puedes descargar gt san andreas y cualquier cosa con dinero y no me sé bueno en la play store en hace bueno o sea en hace market puede puede descargar cosas que en la play store valen dinero como por ejemplo minecraft gt san andreas o otras cosas así que les dejaré el link en la descripción a esta aplicación espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos adiós